Música Cumplimos 147 años de aniversario de la fundación de nuestro departamento de Gotera, ahora departamento de Morazán Claro, 147 años 146 147 años Se fundó en 1875 Serían como 140 y por ahí 146 Se me olvidó Música El 14 de julio de mil... Se me olvidó En 1882, si no recuerdo El 15 de julio de 1835 Música 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 El 15 de enero de 1543 Música Fue el 14 de julio de 1875 Música Al libertador Francisco Morazán Música Al unionista centroamericano Francisco Morazán Música En el año 2022 cumplimos 147 años de fundación Morazán es en honor al paladín de la Unión Centroamericana, general Francisco Morazán Que generó varias batallas en este departamento, particularmente en la zona de Jocoro, en el lugar conocido como Flamenco En honor a él, en honor a él, se bautiza el 14 departamento del país como Morazán Morazán Es vigente, tu llego a mi corazón, a mi lindo corazón Música Rico el majo Para que lo vende, mi linda gente, cacahuila Música Coração Es vigente, tu llego a mi corazón, a mi lindo corazón Música